En 2005, cinco años después de llegar al poder en Rusia, Vladimir Putin dijo que la disolución de la Unión Soviética fue la mayor tragedia geopolítica del siglo XX. Por eso parece negarse a aceptar que los países de la región que solían estar bajo el control de Moscú puedan ahora determinar su propio destino. Putin sabe que es imposible unificar de nuevo a los 15 países que conformaron la Unión Soviética, pero las acciones militares de Rusia en los últimos años hacen creer que Putin anhela restaurar, así sea parcialmente, la grandeza que solía tener la Unión Soviética liderada por Rusia. El mejor reflejo de este pensamiento es la invasión rusa a Ucrania. Y hay otro país que podría convertirse en la próxima Ucrania. La diferencia es que este solo tiene 2.6 millones de habitantes, es el país más pobre de Europa sin tener en cuenta a Ucrania y prácticamente es el más vulnerable. Por eso las preguntas son ¿por qué Rusia quiere invadir este país? ¿Tiene Rusia los recursos para hacerlo? ¿Y por qué Rusia tiene más de 1.500 soldados ubicados en este país? El otro país europeo que está en los planes de Rusia es Moldavia, país vecino de Ucrania. Esta no es ninguna teoría de conspiración, de hecho el ministro de Asuntos Exteriores rusos Sergei Lavrov dijo que Moldavia parece la próxima Ucrania. Y es que las similitudes de Moldavia con Ucrania previo a la invasión son sobresalientes. En primer lugar, Moldavia, igual que Ucrania, formaban parte de la Unión Soviética. Ambos ganaron su independencia tras la disolución de la Unión y en los últimos años se han orientado a Occidente alejándose de Rusia. Incluso tienen aspiraciones de ingresar algún día a la Unión Europea. De hecho, el año pasado la Unión Europea otorgó por la vía rápida tanto a Moldavia como a Ucrania la condición oficial de candidatos para pertenecer a la organización. Entonces, desde el punto de vista de Rusia, ambos países quieren alinearse con Occidente liderado por Estados Unidos y esto básicamente significa estar en contra de Rusia. Para Vladimir Putin esto es inaceptable porque todavía considera a estos países como parte de su esfera de influencia. Y en segundo lugar, otra similitud entre Moldavia y Ucrania es que en 2014 Rusia había apoyado a separatistas prorrusos en dos regiones de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Finalmente, estas dos regiones se autoproclamaron independientes, o sea que se separaban de Ucrania. Y Rusia justificó su invasión a Ucrania precisamente por este conflicto, porque supuestamente Ucrania estaba asesinando población rusa en estas dos regiones ucranianas. Entonces por eso debía entrar a territorio ucraniano para defender a esa comunidad rusa. Pues resulta que Moldavia vive una situación similar. Al igual que Ucrania tiene una región en el este del país llamada Transnistria, que alberga a separatistas étnicamente rusos. Se dice que allí viven más de 500.000 personas, incluidos a más de 1.500 soldados rusos. Este territorio fue la sede de un puesto militar ruso durante los últimos años de la Guerra Fría. Hoy es una región no reconocida internacionalmente, pero depende de Rusia para su subsistencia. De manera que esa presencia de rusos en una región de Moldavia le da a Vladimir Putin el impulso de difundir la idea de que sus parientes rusos están siendo oprimidos y necesitan de su protección. Así justificó su invasión a Ucrania. De tal modo que no es tan irracional pronosticar que invada a Moldavia, para supuestamente defender a los rusos que viven en Transnistria. Hay otras dos razones para pensar que existe un alto riesgo de que Rusia lance una ofensiva en Moldavia en el corto plazo. La primera es que Vladimir Putin necesita una victoria en el plano militar y geopolítico y Moldavia puede representar esa victoria. Su fracaso en la invasión a Ucrania ha tenido consecuencias negativas tanto en el frente económico como en el político, por lo que salir victorioso de alguna intervención en Moldavia le ayudaría a mantener su confianza, determinación y popularidad entre los rusos. Y una segunda razón para creer en una invasión a Moldavia es que Putin anuló en febrero de 2023 un decreto de política exterior que reconocía en parte la independencia de Moldavia. En otras palabras, es como si ya no estuviera reconociendo que Moldavia es un país autónomo e independiente. Y asimismo Putin actuó con Ucrania. Argumentó que Ucrania nunca fue independiente y afirmó que el idioma ucraniano es un dialecto campesino del ruso. Así que por estas razones es altamente probable alguna ofensiva rusa en Moldavia. Sin embargo, la otra pregunta es si Rusia tiene en la actualidad los recursos para incurrir en otra invasión. Esto teniendo en cuenta que el 90% de sus tropas están involucradas en el conflicto de Ucrania. A pesar de esto y de que Rusia está obteniendo malos resultados en el frente militar y logístico en Ucrania, Moldavia no puede ofrecer mucha resistencia si las tropas rusas deciden invadir el país. Moldavia es un país pequeño y pobre para estándares europeos, con solo 2.6 millones de habitantes y con apenas 6.000 soldados activos en sus fuerzas armadas. Por lo que a diferencia de Ucrania, que tiene 17 veces más población, Moldavia no tiene la capacidad de detener un avance ruso. Adicionalmente, Moldavia no pertenece ni a la OTAN ni a la Unión Europea. Así que a primera vista parece muy débil y vulnerable frente a una invasión rusa. Y esta fragilidad lo convierte en un objetivo aún más tentador como medio para que Putin mejore su imagen obteniendo una victoria en el frente militar. Sin embargo, Rusia podría no necesitar tropas en territorio para desestabilizar al gobierno moldavo. El 10 de febrero de 2023, la primera ministra de Moldavia, Natalia Gabrilita, renunció a su cargo al día siguiente de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtiera que se estaba tramando un complot ruso para derrocar al gobierno moldavo. El día siguiente de su renuncia, un misil ruso atravesó cielo moldavo camino a un objetivo en Ucrania. Esta renuncia es el resultado indirecto de la reducción de suministro de gas natural ruso a Moldavia, lo cual ha causado una crisis energética. Los partidos políticos moldavos prorrusos han aprovechado la situación organizando manifestaciones callejeras que supuestamente están patrocinadas por Rusia. Ya sean estas afirmaciones ciertas o no de que Rusia está ideando planes para desestabilizar al gobierno moldavo, lo cierto es que Rusia tiene precedentes utilizando campañas de desinformación, espías y mercenarios en otros países. Como lo mencionamos en un video anterior del canal, Rusia ha estado enviando exsoldados a algunos países de África, ya sea para desestabilizar o apoyar a un gobierno que coincida con sus objetivos geopolíticos. Por eso, a pesar de que Rusia se haya visto debilitado por su guerra en Ucrania y que su ejército haya demostrado ser mucho menos capaz de lo que muchos temían, no significa que no pueda utilizar otros medios como agencias de inteligencia para dedicarse a la desinformación, a la interferencia política, al espionaje y a los golpes de estado. Contradictoriamente, el fortalecimiento de las relaciones entre Moldavia y los países occidentales podrían darle una sensación de seguridad en caso de un conflicto, pero al mismo tiempo pueden provocar una mayor reacción de Rusia al percibir que se está alejando cada vez más de su esfera de influencia. Moldavia está avanzando en el fomento de una sociedad pro-Unión Europea y pro-Estados Unidos. En el 2020, la actual presidente Maya Sandu obtuvo una victoria contundente tras hacer campaña a favor de una relación más estrecha con la Unión Europea, y esto es sinónimo de alarma para Rusia. Según Maya Sandu, Rusia tenía un plan para utilizar a criminales y saboteadores extranjeros para cambiar el actual gobierno moldado por uno ilegítimo controlado por Rusia para detener de esta manera el proceso de integración a la Unión Europea. Esta intervención no sería una tarea difícil ni costosa para Rusia, teniendo en cuenta que ya hay más de 1.500 soldados en la región de Transnistria. En fin, ya sea para instalar un gobierno prorruso o quizá simplemente para distraer por un tiempo a las fuerzas ucranianas, cada vez parece más probable una invasión o una interferencia rusa en este pequeño y vulnerable país europeo. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.